El siguiente programa es apto para toda la familia, se recomienda que los menores estén acompañados de un adulto responsable, no contiene escenas de sexo ni violencia, Cable Plus Televisión uniendo emociones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel de la encarnación de tu Hijo Jesucristo Por los méritos de Jesucristo Por los méritos de su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor Les recordamos antes de comenzar que hace ocho días avisábamos que hoy teníamos dos regalos para el Papa De toda la comunidad, no solamente de Guarne, de la Iglesia Universal Recordemos que el 29 se celebró la fiesta de San Pedro y San Pablo Y por eso se entiende este puente que es el de Pedro y Pablo Hace ocho días les decíamos que hoy, este domingo, íbamos a orar por el Papa y ayudar también al Papa Entonces la ofrendita económica que hoy se recoge en todo el orbe católico va para el Santo Padre ¿Cuál es la finalidad? Poder, Él, en nombre de todos los católicos Donde haya urgencia por guerra, por migración, por marginación Donde Él llegue, que la Iglesia sea la primera que haga la caridad en nombre de todos Y si no podemos ir hasta muchos lugares, que vaya el Papa en nombre de todos nosotros Entonces para que oremos y demos la ofrendita con mucho cariño Vamos a orar en esta Eucaristía por el eterno descanso de Mary del Socorro Ayala Isaza María Tomasa Alzate de Patiño Ana del Carmen Sánchez de Vanegas Fernando Eugenio Medina Azacárraga Dolly de Jesús Vargas Sepúlveda Esther Judit Galvis Mariela Orozco Quintero José Darío López Hurtado Rodrigo de Jesús Jaramillo Atehortúa Pastora Montoya Eduardo Uribe Jaime Gil Margarita Alfonso Y David Isaza Y oramos por toda la comunidad Recordemos, estos que mencionamos son los que murieron de domingo a domingo Los ponemos siempre en el altar Y oramos por todos ustedes los presentes y los ausentes Que la iglesia, la ola Eucaristía por todo el pueblo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente la Eucaristía Que mejor que con humildad Reconozcamos que somos pecadores Y que le hemos fallado a Dios Cuando Él lo único que ha hecho es amarnos las 24 horas Y el tiempo completo en el que existimos Yo confío en Dios Y ante ustedes hermanos Que le he pedido mucho de pensamiento Para dar a la propia edición Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Por mi culpa Por eso puede pasar a María siempre A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Que el misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Dios nuestro Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Amén. 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 Por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los reyes. Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer. Y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido. Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Para que cuando venga pueda retirarse. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo. ¿Qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi, su criado. Por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano. Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo. El año próximo, por esta época, tú estarás abrazando su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque tú dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminaré, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres tu amor y su fuerza. Y con tu favor real estás nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo. Y el santo del rey es nuestro poder. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la Carta de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, cuando fuimos bautizados de Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautizados, fuimos bautizados con Él en la muerte. Para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de una vez y para siempre. Y quien vive, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. 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 Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, sólo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. 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 Es un discurso completico de Dios, el discurso del envío, del llamado y enviado a sus apóstoles. Hace ocho días recordábamos que les decía tres veces, no tengan miedo. Y hoy viene Jesús a decirnos que el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. No es que Dios esté en contra de la familia, sino que Él nos está diciendo que el primer mandamiento siempre es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y que el segundo tiene que unirse muy bien, el prójimo. Por eso cuando el joven rico le hizo una pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante para heredar la vida eterna? Recordemos que Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y dice, todo lo he cumplido desde pequeño y sin necesidad de pedirle más, Jesús le añadió el del prójimo. Y al prójimo como a sí mismo, amarás al Señor tu Dios. Por eso por encima de todo está Dios. Porque cuando uno se queda solamente a Dios sin amar al prójimo, se vuelve idealismo. Y cuando uno se queda amando al hombre y no a Dios, se vuelve filantropía. Tenemos que unir los dos. Yo amo a Dios y amo a mi hermano. Yo amo a mi hermano, pero tiene que estar en el amor de Dios. Porque si no es en el amor de Dios que yo amo a mi hermano, se vuelve un amor romántico. Un amor parisaico. Un amor hipócrita. Y no un amor sincero ni un amor leal. Por eso cuando la esposa le dice o los papás le dicen a un pequeñito, a su propio hijito, hijita, hasta donde me ama, recordemos la respuesta de los niños. Miran hacia arriba y dicen, hasta el cielo. Qué bonita respuesta la de un niño. Y por eso nosotros tenemos que mirar a Dios y mirar también al hermano. El que diga que ama a Dios y desprecia al hermano, lo dice Juan 4, lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 20, es un mentiroso. Porque si no amamos a quien vemos, cómo vamos a amar a quien no vemos. Por eso cuando uno le dice al otro, ámelo, como amamos a Jesús, porque es Cristo el que se presenta en la persona más sencillita que se le acerque a usted. No despreciemos nunca a nadie. Por eso vemos a un Dios allá con la parábola del buen samaritano. Un Dios que no pasó desapercibido frente al caído. Un Dios que no pasó en silencio frente al que lo llamaba. Un Dios que nunca despreció al enfermo, ni siquiera al leproso. Recordemos que la lepra era una enfermedad terrible, donde era aislado de la familia y de todos. Y Jesús venció esa lepra y dijo, el miedo no lo tengo. Llegó hasta el leproso, llegó hasta el paralítico, llegó hasta el poseído, llegó hasta el caído. Y es el Dios de la mano tendida, pero del corazón de puertas abiertas para amarnos siempre. Y por eso nuevamente después de que dice, que el que quiere también a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Esa palabra más no es digno, no es discípulo mío. El que diga que ama más a los hijos o a las criaturas o a las cosas, más que a Dios. Y luego dice, también nos dice, y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cuando nos dice cargar la cruz, es encontrarnos con las cruces de cada día. Todos tenemos las cruces. Uno les cuesta más llegar al niño, al joven. Otro les cuesta más llegar a su papá, a su mamá o padres, a sus hijos. Qué bueno que nunca soltemos la cruz. Dios, si nos cuesta algo, digamos, Señor, esto que me cuesta, lo voy a unir a la cruz de Cristo. Esta enfermedad que tengo, la voy a unir a la cruz de Cristo. Este dolor que tengo, lo voy a unir a la cruz de Cristo. Esta carencia que tengo de empleo, de dinero y para mercar, la voy a unir a la cruz de Cristo. Pero mucho más bien nos ponemos a blasfemar, a echarle la culpa a Dios, sabiendo que Dios no sabe hacer nada malo. Lo único que sabe Dios es amarnos desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos por la noche. Y todavía cerramos los ojos y Él está ahí arrullando nuestra cama y nuestro sueño para volvernos a permitir abrir los ojos para un nuevo día, para contemplarlo y nosotros tan desagradecidos. Entonces, tenemos hoy que decirle al Señor de verdad, qué cruz estoy llevando. ¿Cómo estoy llevando la cruz? ¿Una cruz forzada o una cruz suelta? ¿Una cruz completamente obligada o una cruz con libertad? La cruz con libertad tiene que ir sembrada en el amor, en el respeto y en el cumplirle a Dios los deberes que tiene el amor a Dios. Y luego nos dice, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe, me recibe a mí, recibe al que me ha enviado y el que recibe a un profeta, porque es profeta, tiene paga de profeta o a un justo. Nos está diciendo el Señor que Él no sabe pagar mal, que Él sabe pagarnos muy bien. No tenemos que pedirle ni siquiera a Dios. A Dios se le agradece. Muchos espegaditos de Dios pidiendo, no más pedigüeños, pero no le agradecemos. A Dios hay que agradecerle todo, porque Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Él sabe que necesitamos y sabe que nos hace daño y que no nos hace daño. A veces nosotros le pedimos algo que nos hace daño. Es como el que está arrodillado nada más compra la lotería y tennos más plata, pidiéndole plata a Dios. Cuando hay que pedirle es vida, salud, y que nos regale lo necesario para vivir con calidad. Él sabe que quiere que nosotros vivamos con calidad. Y no quiere que seamos unos limorneros, ni quiere que estemos en la miseria. Es que la miseria viene de las injusticias humanas, no de Dios. Por eso no le echemos la culpa a Dios. Es que este Dios, si existe Dios, ¿por qué está este mundo tan desigual? Es que la desigualdad la sembramos nosotros. Cuando yo comience a ser injusto con el otro, estoy sembrando desigualdad. Cuando yo comience a mirar al otro por encima de los hombros, estoy mirando, estoy sembrando desigualdad. Cuando yo soy un orgulloso, una orgullosa y quiero ver al otro por encima de los aires, estoy sembrando desigualdad. Nadie es más que nadie. No estemos por encima de nadie, ni por debajo de nadie. Estamos en el centro. Miremos a Dios y miremos al hermano. Hoy el que tiene plata, no se gloríe por eso. Que nadie vino con escritura de pobre ni de rico. Pero todos sí venimos de las manos de Dios y todos recibimos el mismo amor que Dios le dio al uno, le da al otro. Porque Dios no nos niega nada. Y al último nos dice, hasta un vasito de agua. Dice, el que debe beber aunque sea un vaso de agua fresca, uno de estos pequeñuelos, me lo está dando a mí. Calmemos la sed del hermano, la sed de hambre, la sed de consejos, la sed de justicia. Esa sed que Dios quiere que la calmemos con ese vaso de agua, vaya por más allá. ¿Qué clase de vaso de agua me está pidiendo Dios para el hermano que hoy sufre, para el hermano que se me acerca, para el hermano enfermo, para el hermano desamparado, para el hermano caído? Dar voz es calmar la sed, levantar al caído es calmar la sed, darle empleo al que no tiene es calmar la sed. Y muy importante porque el que tiene empleo tiene calidad de vida y la vida tan desigual hoy, donde muchos la plata para los bancos o para afuera y los otros acá, para que se queden viendo para arriba y muriéndose de hambre y de sed. Esa es la realidad de Colombia y de muchos países. Por eso pidámosle al Señor Jesús que este evangelio que hoy nos dice sea para nosotros. Yo tengo que vivir amando más a Dios para que el amor de Dios se pueda nuevamente prolongar en mi hermano. Que no tenga un amor mediocre, que no tenga el amor a medias. Yo te amo a medias, ese a medias no le gusta a Dios. Amemos a Dios con todo el corazón, como con todo el corazón y el todo el ser. Amemos al hermano y estemos para el hermano, así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Amemos al Señor Jesús, Jesús, un hijo, un hijo, un hijo, un Señor, que fue concebido por otra y gracias del Espíritu Santo. Nacido en Santa María, el que murió, fue secundada. Resucitó de los muertos y está afectado a la derecha del mal. ¿Ven en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Coría de los Santos? ¿El del todo de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de progresar en Jesucristo nuestro Señor. Oramos por los enfermizos que están viendo la Eucaristía o escuchando la Eucaristía, por los dedos que acompañan la Eucaristía de Dios, o por esta brujo de televisión y guardas de él. Oramos por los que están en la mecanía, y tal vez no quiero tener un técnico en el paro de las notas para venir, que están escuchando, que están viendo, que el Señor los conozco a levantar en esa patria en la que vamos a pedir. Oh, Jesucristo nuestro Señor. Venga la palabra, que se enganza. Amén. 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 Mi amor y su voluntad, en el amigo que le mandó a Dios, mi bendición, y después sin su salvación, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía hermanos este es jesucristo el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el papa francisco con nuestro obispo fidel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda señor muy especialmente a mary del socorro allá a la izaz a maría tomás alzate de patín a anadel carmen sánchez de vanegas fernando eugenio medina azacarra a azacarra doli de jesús varga sepúlveda esther judid galvis mariela orozco quintero jose darío lópez hurtado rodrigo de jesús jaramillo a tertúa pastora montoya eduardo uribe jaime gil margarita alfonso y david izaz concedles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección ten misericordia de esta querida comunidad guarneña por la que hoy oramos y por todos los que nos visitan en este su puente de san pedro y san pavo que se sientan siempre la familia de dios congregada en este altar como los ponemos siempre ante el corazón maternal de maría en la vocación de candelaria san jose su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna orimos todos juntos como el señor nos ha enseñado padre no es el señor que estás en el cielo santificado sea tu amor en el caso de nosotros tu pueblo hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestra parte a la tierra perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos descaigan la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concednos la paz a nuestros vidas para que ayudados con tu misericordia vivamos siempre libres de mi cara y protegidos de todo egoísmo mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y salvador jesucristo Señor jesucristo me dijiste a tus apóstoles la paz a los dejo y paz a los doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la bondad tú que vives y treinas con los sitios de los siglos la paz del Señor es que siempre con todos sus pecados déjennos de hacer maldita y el saludo de la paz la paz a los doy la paz a los doy por el Señor es que siempre con todos sus pecados y el saludo de la paz a los doy hermanos este es jesucristo el cordero de dios el que quita el pecado del mundo todos Señor yo no soy digno de que y el saludo de la paz a los doy y el saludo de la paz a los doy y el saludo de la paz a los doy y el saludo de la paz a los doy y el saludo de la paz a los doy y el saludo de la paz a los doy y el saludo de la paz a los doy ¡Gracias! 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 y recibido en comunión nos dé la vida Señor para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor Amén les invito para que nos escuchemos un momentico la información para esta semana, hoy a las dos de la tarde de Eucaristía en la vereda Yolombal Dios les ha de pagar a quienes oramos por el Papa y estamos contribuyendo y también con su ofrenda que es en nombre de los católicos para la caridad del mundo mundial ustedes recibieron un fichito con el que se les pide algunos víveres para fortalecer 160 mercados que se ofrecen mensual por los pobres, lo pueden depositar en la canasta que está al ladito del presbiterio o por el despacho parroquial o la casa cural Dios que no se deja ganar en generosidad les retribuya siempre el ciento por ciento el mercado de hace ocho días se lo ganó Germán Gallego con el número cuarenta y dos treinta y ocho el bonito también hoy el mercado para el bonito solidario va acompañado de la una grúa hermosa gruta de la virgen con la virgen del monte Carmelo para que lo hagan y así sean visitantes no se le olvide que lo llamamos y me de San Guarnes un barrio de Medellín el martes cuatro de julio no hay Eucaristía en la vereda San José puesto que tenemos dos sacerdotes en formación permanente los días martes y miércoles el miércoles cinco de julio a las siete de la noche Eucaristía en el sector urbanización residencial a Brizuela el viernes siete de julio de diez a once de la mañana exposición con el Santísimo y seguidamente la Eucaristía para honrar al sagrado corazón de Jesús por ser primer viernes de mes además a las cinco Eucaristía en la vereda Yolombala a las seis Eucaristía en la vereda de la Enea a las siete Eucaristía en el sector San Francisco también este día los días siete ocho y nueve de julio tendremos el triduo en honor a la Virgencita del Rosario de Chiquinquira exponiendo el Santísimo a las cinco y media y el sábado ocho de julio a las tres de la tarde Eucaristía en la vereda La Calera y a las cuatro en la vereda Palmar Parte Baja Alta también este día tenemos a las diez de la mañana la Eucaristía en el Campo Santo y a las siete de la noche el próximo sábado también estaremos con el bingo merienda bingo merienda vocacional en el salón de pastoral los invitamos a comprar el bonito recordemos que el bonito es una el bonito bingo merienda va es una donación de cinco mil pesos con el que usted participa del premio mayor y de la merienda y los que no puedan estar pues lo ofrezcan con mucho cariño que el que ayude a subir un sacerdote a las gradas del altar sobre su tumba se construye un altar el sábado ocho de julio iniciamos el cursillo prematrimonial a partir de las nueve de la mañana en el salón San Benedito dieciséis consigo al templo que es el que ustedes ven ahí marcaíto aquí al seguida del templo ya lo de los demás horarios se lo damos a conocer a las parejas que comiencen el cursillo y lo terminen próximo domingo nueve también de julio a la una y treinta reunión en el templo con padres de familia y catequizandos de primera comunión y confirmación los esperamos sin falta agradecemos a los medios de comunicación cable plus televisión y agua misterio cada ocho días siempre los domingos a las doce del día recordemos cable plus domingo y cable plus también los martes a las cuatro y la emisora guarda estéreo de lunes a viernes y el día domingo la eucaristía de dos muchas gracias el señor esté con ustedes y la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre podemos ir en paz y el día domingo la eucaristía de la lunes a las doce del día a las doce del día a las doce del día a la y 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 Gracias por ver el video.